Hola a todos, bienvenidos una vez más En el video de hoy se estaré compartiendo Cómo cuido mi cabello rizado Así que nada, comencemos con el video De antemano quiero decirles que yo soy de esas personas Que soy como bien simple Cuando se refiere a su cabello rizado Bueno, a medida que vaya avanzando el video Se van a dar cuenta de que es así Cómo cuido mi cabello rizado Hace como 2-3 años que yo recuperé mi rizo Y antes de que yo empezara Como a plancharme el pelo todo el tiempo Este, honestamente Como que no cuidaba tanto mi cabello O sea, ahora lo cuido un poco más Entonces lo primero sería No lavo el cabello todos los días Cuando les decía antes de yo perder mi rizo Yo me lavaba el pelo todos los días O sea, todos O sea, no había día del mundo que yo no me lavara el cabello Yo lo que he notado Y lo empecé a notar cuando yo estaba recuperando Mi cabello rizado Que cuando no lavaba el cabello Sentía como que cuando no lavaba mi pelo Este, ya cuando me lo lavaba Veía una diferencia en mi pelo O sea, el pelo se recupera Por lo menos yo eso es lo que he visto Que el pelo se recupera cuando no lo lavas Entonces usualmente me lavo el pelo cada dos días Y la razón por la cual trato de lavarlo cada dos días Es porque cuando lo dejo mate dos días Como tres, cuatro días Uf, al momento de desenredarme el pelo Es muy, muy, se me hace muy difícil De tal manera que siento que hasta me duele la mano De tanto estarle dando, dando A menos que vaya a salir como dos días seguidos Trato de lavarme el pelo pues los dos días Porque cuando lo lavo me queda este Pues obviamente más bonito Y lo puedo andar así Usualmente cuando yo no me lavo el pelo Me lo recojo Aquí le voy a dejar este Unos peinados Que yo me hago cuando no me lavo el cabello Y le voy a estar subiendo más peinado De cuando no lavo mi cabello Ahora lo siguiente sería No agarrarte el pelo cuando está mojado Como les decía Anteriormente que yo perdiera mi cabello rizado O sea, yo un tiempo ya les he contado Que siempre me lavaba el pelo Y me lo agarraba así mojado O sea, siempre mojado No dejaba que se me secara Y obviamente el pelo se hiede O sea, te queda un olor Te queda un olor como ha nacido Cuando uno se agarra el pelo mojado Hay excepciones, por ejemplo Yo cuando tengo que ir a algún lado Y quiero lavarme el pelo ese día Pero no me da chance de secarme el pelo Este, lo que hago es que así mojado me peino Pero les digo muy muy raramente Y luego cuando ya llego a casa Obviamente me suelto bien mi pelo Para que se me seque Ahora, lo siguiente es Que siempre trato de utilizar Productos para mi cabello rizado O sea, si hay momentos en los que no utilizo Productos para el cabello rizado Pero trato de que solo sea el shampoo La crema que sí me dejo en el cabello Para estilizar mi cabello Sí, tiene que ser para cabello rizado Ahora, lo de cortar el pelo Yo no soy de las personas que se corta el pelo muy seguido O sea, si me lo corto a veces seguido Pero porque se me meten ideas en la cabeza De que a veces lo quiero andar en capas Y luego no, lo quiero parejo Y entonces me lo corto Pero no precisamente porque mi pelo está dañado Y me lo voy a cortar No sé si pueden apreciar bien Este, no sé si ustedes vean el cabello maltratado Para mí, yo lo veo bien Y se ve así también Porque este, el color que ando en las puntas Este, está más claro Yo personalmente siento de que cuando uno tiene cabello rizado Cuando tiene las puntas abiertas así No se nota mucho O sea, se nota más cuando te lo alizas Entonces sí me corto el pelo Pero no porque me veo las puntas dañadas Y si por si acaso dijera Ok, este, que tal y tengo las puntas dañadas Y no se ve Y lo cortara Sería muy mínimo Pero honestamente yo Por esa razón yo no corto mi cabello Quizás por eso también se nota el crecimiento de mi cabello Porque yo no lo corto este así por así Algunas personas me han preguntado Qué tipo de tinte llevo en el pelo Y la verdad es que hace ya Quiero que más de años que no me pinto el pelo Me compré un tinte Y me lo quería Quería que mi cabello se me quedara este cafecito Pero obviamente como mi cabello es negro Y sin decolorarlo No me agarró Entonces luego me compré otro tinte Para como dejar ya mi cabello Que se viera el color natural posible Entonces esto es lo que me ha ido creciendo Me ha ido cortando Y ya este de acá es mi color natural Y este es el tinte que me va bajando Y a medida creo que lo voy a ir cortando Pero hasta que me crezca un poco más el pelo Algo muy importante Si quieres mantener tu cabello rizo saludable Es no planchar el pelo tan seguido A pesar de que yo ya recuperé mi cabello rizado A mí me gusta plancharme el pelo Pero no tan seguido ¿Por qué? Porque el cabello rizado se maltrata Y también porque me siento Este cómoda ya con mi pelo rizado Por eso cuando yo me plancho el pelo Se me ve tan bonito liso Porque como el rizado está saludable Al momento de plancharlo Se ve súper bonito Incluso las puntas Entonces cuando yo me liso el pelo Me lo aliso muy bien Para que ya los demás días Yo no tenga que tocarlo Hasta que ya volvérmelo a lavar O sea no estarmelo retocando Ni nada de eso Próximamente le voy a estar haciendo un video De cómo mantener tu liso Cómo hacer que tu liso te dure Este por 3 o 4 días Sin necesidad de estarlo tocando Alguien me comentó una vez Y me dijo de que ¿Por qué yo hacía video De cómo recuperar cabello rizado? Pero también tenía Este video De cómo alisar el cabello Y la respuesta es simple O sea yo amo mi cabello rizado Pero eso no significa De que no me guste plancharlo Como lo dije antes Entonces yo comparto O sea Cómo alisarse el pelo Si tienes cabello rizado Pero en ningún momento Yo les estoy diciendo Oh háganlo todos los días O no Eso de vez en cuando O sea yo sé Que nosotras las rizadas Quizás de vez en cuando Nos queramos ver un poco diferentes Y queremos plancharnos el pelo Pero a veces no sabemos Cómo hacerlo Entonces por eso Es que yo les comparto Ese tipo de videos también Así que eso Si lo van a planchar No se lo planchen Tan seguido Y una vez planchado Traten de no estar retocando Y retocando con la plancha Porque se están maltratando más Su pelo también No sé si se han dado cuenta Hasta este momento Las cosas que yo hago Son cosas súper simples Súper sencillas Yo no soy de las personas Que hago mascarillas En el video que les hice De cómo recuperé mi rizo La mayoría de la gente Me criticó Porque No puse un remedio No puse una mascarilla De cómo recuperé Mi cabello rizado Entonces hasta el sol de hoy Yo no uso mascarillas Creo que dos o tres veces En mi vida he usado mascarilla Yo no he sentido La necesidad Este de buscar mascarillas Para que mi cabello Se vea mejor O sea estoy Tan bien En cómo se ve mi cabello Que No O sea No No la encuentro No encuentro No tengo la necesidad No creo que No tengo la necesidad De ponerme una mascarilla Entonces esto es lo que a mí Me funciona Con estas cosas que hago Súper simples Este Mi cabello lo tengo así Yo estoy conforme Con cómo se ve mi cabello Para los gustos Los colores ¿Verdad? Entonces esto es lo que me funciona A mí Lo que me ha funcionado Durante toda mi vida Por eso yo no puedo compartir algo Entonces yo no puedo decirles Pónganse esta mascarilla Cuando yo realmente No utilizo mascarilla Entonces nada Con esto concluyo Este video Espero les sea útil Eso es lo que a mí me funciona Como les dije antes Así que espero les ayude Este poquito de información A ustedes también Así que nada Nos vemos en el siguiente video ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Gracias!